Bueno, todo indica que no hay tal Frida Sofía, hay una niña, como lo dijo Laura, que es una situación tremenda, pero el nombre de Frida Sofía, acorde a lo que nos ha dicho, por un lado, Dorian, hace unos minutos... Sí, también, buenas tardes. Ah, hola, buenas tardes. Mi esposo, mi esposo, este, entró... Oye, un segundito, un segundito, no te preocupes, ¿me puedes decir tu nombre y el de tu esposo? Ay, es que nos da miedo. No, bueno... Estamos organizándonos como comunidad, ahorita como escuela, queremos resolver lo nuestro como escuela. No te preocupes. Tenemos que todas estas situaciones políticas, porque allá adentro ya no se puede hacer más, se malinterpreten y se tomen como otras formas. Bueno, no te preocupes. Mi esposo entró, mi esposo entró, se metió a varios lados con los aparatos que traen algunas personas, y ya no se detectó vida, no hay vida, hasta apenas el día de ayer a las 3 de la mañana sacaron a una maestra. Cuando esa maestra ya sabían que estaba ahí, pero no, querían sacar gente viva para colgarse ahí una medalla. Y el hijo de esta señora buscándolo por todos lados, no es justo, no es justo que lucren con eso. No es justo, pero nos están diciendo que no damos entrevistas, nos estamos organizando como comunidad. Sí, está muy bien y es lo que deben hacer desde luego. No te quiero forzar de ninguna manera, pero te puedes imaginar, no sé cómo llamarte, dime tu nombre de pila, aunque sea. Luz, me llamo Luz. Luz, Luz, qué bueno. Luz, te puedes imaginar lo importante que es para, desde luego, los que están escuchando esta transmisión en vivo, poder saber de voz de ustedes mismas, de voz de Rosario Olmedo, de voz tuya, lo que nos están contando. ¿Es la información que necesitamos para saber que sí y que no? Verídica, verídica. Exactamente. La información verídica es que ya no hay nadie allá adentro vivo. Las losas están colapsadas. Lo único que se tiene de espacio de vida ya está vacío. Mi esposo puede constatar que eso es real. Ya no le den espacio al gobierno. Ya no, ya lo que queremos es que todos estos militares se vayan y nos dejen organizarnos como comunidad. Es una comunidad de muchos años. Diez años han estado mis niños ahí. Queremos organizarnos. Los dueños no han huido. Los dueños han estado al pendiente todo el tiempo. Todo el tiempo. Mis Mónica es una persona comprometida. También su papá se lastimó. Ella se pudo haber quedado ahí adentro. No es algo que se tenga planeado. Sí, por favor. Estoy de acuerdo. Gobierno, no te cuelgues esto. Vayan a dar la ayuda a donde se necesita. A donde se necesita. Por favor. Luz, lo que dices. Déjenos organizarnos. Luz, lo que dices es importantísimo. Luz, este momento para nosotros es muy, muy relevante porque son ustedes quienes están directamente involucrados con el tema. Son las madres de estos niños, de estas niñas. Son quienes pueden constatar cosas verídicas. Permíteme, Luz, preguntarte un poco más. Tu esposo, siendo padre de familia del colegio, tuvo acceso, como dices, pudo llegar al lugar porque siendo padre de familia del colegio, dijo, yo quiero decirles y ayudarles a decirles dónde está cada lugar, a orientar a los rescatistas. Y vuélvenos a contar con más detalle esto que es revelador. Es muy importante lo que dices, Luz. ¿Cómo llegó tu marido? ¿A quién le ofreció ayuda? ¿Qué sucedió? Lo que pasa es que él les dijo, yo tengo información muy importante y tengo que hablar con los responsables. Y aquí fue pasando, fue pasando y toda la madrugada estuvo allí, metiéndose a los lugares, diciendo que ya no estuvieran niños porque pues era lo que más nos preocupaban. Los niños y las maestras, personas que nosotros conocíamos, que hemos estado recibiendo su apoyo, su ayuda de muchos años. Y él fue el que tiene fotos, tiene fotos, dice, mira, ya no hay nadie, ya no hay nadie, podrá haber cuerpos a lo mejor del otro lado. Se están buscando todavía unas personas de intendencia, nada más. Pero yo lo que quiero es que como comunidad REPSAMEN nos mantengamos unidos y que la Secretaría de Educación Pública y nosotros veamos a dónde se van a ir nuestros niños. Nuestros niños están afectados, necesitan terapia. Y estamos buscando cómo reunirnos para primero, antes de poner un pie a clases, que nos den terapia. Por supuesto, Luz. Dime una cosa, dime una cosa, que ese es el tema, uno de los temas más estrujantes en este momento. Con esta tragedia, con este momento tan difícil, bueno, hay una continuación de una narrativa de que ahí hay una niña de nombre Frida Sofía. Eso no es verdad, eso no es verdad. La Frida Sofía que alguna vez existía en la escuela ni se inscribió. Eso no es verdad. No hay ninguna niña, nunca hubo ninguna niña, nunca nada. La única persona que estaba pendiente de encontrar era una profesora y ya ayer no la entregaron. Hoy va a ser su relación. Es lo que nosotros buscábamos. Nosotros no nos interesa el cuadro, no nos interesa que nos vean en las televisiones, no nos interesa eso. Queremos que nos dejen organizarnos como comunidad. Porque los niños son los que están preguntando qué pasan con mis cosas, qué pasa con, a dónde voy a ir a la escuela. Claro, claro, claro. Totalmente de acuerdo. Yo no estoy buscando cuadro, estoy diciendo lo que siento, lo que pienso. Y es muy importante, Luz. Entiendo perfectamente lo que dices. Es absolutamente respetable. Tienen todo el derecho a exigir lo que estás diciendo. Y estás haciendo una contribución muy importante porque estás aclarando cosas fundamentales y estás poniendo un freno junto con Rosario Olmedo y junto con otras voces a algo que se ha ido construyendo con un propósito que todo indica es indebido de crear una situación que no tiene bases, que no tiene existencia y que está siendo utilizada con propósitos. Nosotros queremos que todo el dinero que le quieran dar a esos políticos lo asignen a la reconstrucción de este país. Es lo que nosotros queremos. Dicen 50 edificios, no es verdad. Hay que recorrer todas las calles para que hagamos un conteo de todos los edificios dañados. Personas se están quedando sin casa, son su único patrimonio. ¿Cómo va a apoyar el gobierno? O sea, ¿qué va a pasar? Luz. No tienen seguro, o sea, esto es una catástrofe. Una catástrofe. Luz, una cosa muy importante, un dato preciso. Tu marido, ¿en qué momento, a qué hora estuvo tu marido ahí en donde dice aquí ya no hay nada? En la madrugada. ¿En qué momento? En la madrugada. ¿De qué día? Del día de hoy. ¿La madrugada del día de hoy? En la madrugada del día de hoy. En la madrugada del día de hoy. Y si sacan a alguien vivo de ahorita a mañana pasado, yo vengo aquí, ¿sí? Porque no es verdad, ya no hay nadie vivo. Y eso de que silencio, silencio, es parte de la pantomima. Uf, uf, Luz. Ya no quiero seguir hablando, no quiero que me vaya a pasar algo. No te va a pasar nada, Luz. Te mandamos un fuerte abrazo. Te mandamos un fuerte abrazo, Luz. Gracias por estar aquí, un abrazo. Gracias a Luz. Un saludo. Gracias, Luz. Una madre de familia que, pues, ha dejado todo con gran claridad. Gracias a Dios, Carmen. Mi hijo está bien. Mi hijo salió, mi hijo ayudó a sacar. Mi hijo está bien. Yo le doy gracias a Dios por eso. Y le mandamos un abrazo fuerte a tu hijo. Lo siento por todos los que perdieron a sus hijos. Por supuesto. Es doloroso. Gracias, Luz, a ti, a tu esposo, a tu hijo y a todos un abrazo. Hasta luego.